Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso punto de pecaquitos hermanitos Que tal maravilla, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, mi perrito va a evolucionar Eh, si chicos, se viene lo épico Dios, mirad que grande es Pues nada, ya no es un perrito, no, 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 no Un perrote chicos, mirad esto, que grande es Eh, yo voy corriendo a comprarme una nueva mascota chicos Eh, de verdad, como crecen las mascotas de rápido chicos Perú, 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 esto es alucinante chicos Necesito una nueva mascota por favor Vale, pues he comprado una mascotita de paso Y luego tenemos noticias importantes chicos A ver si hay nuevas novedades que creo que si puedan haber A ver, a ver chicos, aquí, de navidad chicos Del tirón, ahí estamos, vale, genial Compradito Vale chicos, nueva mascota comprada, genial Y ahora, a lo que vamos chicos Vamos a revisar rápidamente el perfil de Dreadboy Porque creo que al parecer ha subido nuevas pistas Y eso puede ser muy importante Así que nada hermanitos Vamos a verificar eso rápidamente Eh, venimos aquí a la lupa de la vida, perfecto Y aquí ponemos Dreadboy Rápidamente Vamos a poner Dreadboy Ahí está Venimos aquí, ponemos cero, cero, cero Ahí estamos Le damos en buscar Y ojito chicos, vamos a ver su perfil A ver, aquí creo que me han dicho que ha subido una nueva pista Que yo no me había dado cuenta Aquí chicos, aquí, aquí, aquí En esta imagen Como puedes ver, están las cobayas gigantes en la pista de baile Pero si nos detallamos en la foto Al fondo, o sea, detrás de la pista de baile Hay una especie de robot De estos constructores Por lo cual puede ser una pista de cambios en esa zona del mapa No sé chicos, ahí está la clave de la vida Porque ese robot no está ahí realmente O sea, no sé Es un... Es una imagen misteriosa Ya habíamos comentado el tema del minijuego que se puede venir Pero eso también es súper misterioso Porque claro Que aparezca un robot de construcción justo detrás de una zona Donde no hay ningún tipo de robot Pues es una pista también O sea, no le voy a estar relevando un montón de pistas Así que bueno chicos No sé qué opináis al respecto Pero yo pienso que es una pistasa O sea, que se viene nueva construcción en esa zona Así que bueno De hecho Vamos a confirmar si en esa zona del mapa Hay algún tipo de robot Que obviamente estoy seguro que no Pero bueno chicos Es mejor verificar Y salir de la duda Básicamente Así que nada chicos Dicho esto Venimos aquí rápidamente Vamos a la zona de baile A ver qué es justamente detrás de esto Vale Y como podéis ver chicos No hay absolutamente nada Ningún robot construyendo Porque mira La foto se tomó desde este ángulo Más o menos Por aquí estaban las cobayas Y mirad Aquí detrás Estaba el robot de construcción Chicos En esta zona Y no hay absolutamente nada Por lo cual Puede que hayan cambios en esta zona También en la nueva actualización Chicos Es una total locura Que no estén estas pistas Pero sí Es lo más seguro chicos Así que bueno Recordar que para más noticias Más filtraciones Un placer aquí en este vídeo Y muy importante Suscribiros al canal Dicho esto Vamos a llevar Primero A comer a mi perrito invernal Que le da un poco de hambre Por cierto Y luego Tenemos que seguir Completando Las misiones Semanales Que dan gemas Que estamos a llegar A las 250 gemas Y yo quiero que me enfocaré En las entregas de pizzas Que bueno Son fáciles de hacer Son rápidas Y podemos ganar gemas Chicos Sí Así que bueno Esta va a ser la misión Mirar A esta me refiero Por aquí La semanal Mirar A la de pizzas Aquí Entrega nueve pizzas En la misión de entrega de pizza Esto lo podemos completar fácilmente chicos Así que nada Vamos a hacer ¿Por qué mi mascota? Ah sí Se ha comido Pensé que no lo había comido del todo Pero bueno Vale chicos Lo que decía Vamos del tirón Rápidamente A completar las misiones de pizza Vale Así que nada Hermanitos Acompañarme rápidamente A entregar pizzas Vámonos Vale Perfecto Entramos por aquí rápidamente Genial Señor Por favor El trabajo de entregar pizza Y lo bueno también Es que podemos ir abriendo cofres Y en esos cofres Lo más seguro es que hayan gemas también Por lo cual Pues vamos a ganar Yo creo que vamos a superar la meta de gemas Chicos Podemos superar las 250 gemas el día de hoy Posiblemente Dios Mirad Hombre misterioso Que le ha entrado pizza Chicos Que curioso Nunca en la historia Me había tocado entregarle Una pizza A un hombre misterioso Pero bueno Porque todos son hombres misteriosos De repente Chicos Hermanos Están alucinando Esto es muy extraño Chicos 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 Esto es muy extraño Hermanos Que este hombre Es el hombre misterioso El hombre de la muerte Que aparecía en el centro del mapa ¿Lo recordáis? Que tenía los brazos extendidos ¿Pero qué está pasando? Chicos O sea Que el hombre de la muerte Es el hombre de la muerte El mismísimo hombre de la muerte Ellos están alucinando Chicos Vale Pues nada Hace otra etiqueta de pizzas Es una total locura Chicos ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué motivo es tan así? Como el hombre de la muerte No tiene sentido Chicos Mira, mira, mira Dice que todos están igual Unos con cascos Otros sin cascos Pero es que No sé Es muy raro La verdad Nunca había pasado esto Mira, mira, mira Totalmente gris el pana Totalmente gris Y otra vez aquí Y como que me mandan A la misma zona Chicos Yo creo que está bugged El minijuego Chicos Mi teoría Es que se ha buggeado Chicos Mi teoría Es que se ha buggeado El minijuego De entrega de pizzas Chicos O algo ha pasado Vamos a hacer esta entrega Y vamos a confirmar Si es verdad Que está bugged Porque si me manda Otra vez a la misma ubicación Ah, no Ah, pero me manda Por otras zonas Pero creo que Son las mismas ubicaciones Al parecer No sé, chicos Es muy extraño todo A ver No, ahora sí me ha cambiado De ubicación Eh, vale Igual estaba muy cerca La verdad Así que genial Vamos Pero igual siguen estando grises Chicos No sé Esto es un bug Yo creo Yo creo que es un bug Chicos Mira, es que todos están Totalmente grises Qué extraño Qué cosa más rara Chicos Qué cosa más rara Chicos Pero bueno Creo que hemos completado La misión Ojito Efectivamente Chicos Ya tenemos aquí Eh, pues hemos entregado Nueve pizzas Genial Vamos a recibir La recompensa De la jeninga Perfecto Y tenemos aquí también Cosillas para reclamar De las misiones diarias Así que perfecto De paso La recibimos Genial Vamos Mi niño bonito Perfecto Y poco más chicos A ver Qué más me falta aquí Recolécticas de frutos Vale Podemos hacer una Recoléctica de frutos Pero lo que digo Chicos Qué cosa más extraña Lo de las personas grises Nunca en la historia Me había pasado eso Chicos Yo creo que se ha bugueado O algo Lo más seguro Chicos Es que se ha bugueado Totalmente O sea, una total locura La verdad Pero bueno Vamos a hacer aquí Rápidamente la recolecta Chicos Vale Después aquí con piñita Genial Me faltan manzanas Y sandías Vale Tenemos por aquí Piñas que no me interesan No me interesan las piñas Por favor Piñas no hermanitos Piñas no A ver A ver si logro ver Manzanas y sandías Aquí chicos Vale, perfecto Veo sandías Genial Vámonos Veo también manzanitas Por aquí de paso Vale, perfecto Veo más manzanillas Por aquí Genial Estupendo Veo también por aquí Más manzanillas Vale, me gusta Vale, chicos Me faltan sandías Aquí Aquí estoy viendo sandías Genial Chicos Y manzanas Manzanas Felipilla Todas estas manzanas Del tirón Vale Me faltan más sandías Chicos Me faltan más sandías Que justamente estoy viendo Aquí mismo Vale, vale, vale Ahí está Me falta una Chicos Aquí, aquí, aquí Vale, qué suerte Por favor Vale, chicos Tenemos todo Genial Vamos a hacer La entrega de las frutingas Vale Ahí está, señor robot Por favor Deme mi recompensa Y ojito Que no le da cofre Chicos Ojito Que no le da cofre Ojo 500 de oro Una geringa Vamos Que esa suma, chicos Y una ventana Impresionante 245 gemas Dios Qué locura Así que bueno, chicos Espero que les haya Encantado mucho el episodio Recuerda suscribiros Activa la campanita Y seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Recuerda Yo soy Feliking Chao Chao